¡Hola chicas! Hoy estaba haciendo una diligencia por los suburbios acá en Texas y pues me conseguí con este Google y dije, ¿sabes qué? Vamos a ver lo que dona la gente por aquí y comencé consiguiéndome con esta chaqueta de la marca North Face, estaba a $4.99 me pareció un excelente precio, usualmente en mi ciudad cuestan $7.99 y miren esta belleza para salir en la noche llena de lentejuelas, brillando y será el centro de atención, por acá los jeans me parecieron que estaban caros a $13.99 ¿Ustedes qué piensan de ese precio? Usualmente valen $9.99 por aquí nos conseguimos con estos cuadros, les voy a decir que eran pintados a mano y estaban grandísimos y se veía que el que lo había pintado era una persona que era un artista de verdad por cada uno estaban pidiendo, creo que era $19.99 pero miren que aquí tenía la etiqueta y originalmente costaba $1.000 cada uno de verdad que eran una pieza de arte abstracto bastante, pero bastante bonito por $19.99 me arrepiento de no haberme traído uno y por aquí en las carteritas nos conseguimos esta, la marca J.Crew estaban pidiendo $7.99 y la mayoría de las carteras que estaban aquí la verdad es que eran de plástico así que pues decidí no prestarle mucha atención por aquí tenemos lo que son las candelitas les voy a decir muchachas que usualmente cuando yo estoy en estos Google que están así pues retirados de la ciudad busco sobre todo cosas de decoración de hogar también busco cosas estilo juguetes porque la verdad es que usualmente la ropa en estos Google no son así como que las más modernas o las marcas que a mí me gusta vender siempre se consiguen ropa de diario como las marcas Nike, Adidas, Puma y ese estilo de marcas y también me dejo llevar por las tiendas que están alrededor de la ciudad y allí me doy una idea de qué tipo de marcas puedo conseguir y también es muy probable que se consiga ropa vintage quizás de diseñador o quizás no pero siempre me encargo de que si es algo vintage revisarlo hace mucho tiempo que fui a un Google así también en las afueras conseguí Miu Miu, Prada, Valentina era ropa vintage pero había un mercado para eso en aquellos años cuando a mí me gustaba vender cosas vintage también porque ya no miren estos platicos qué bonitos están son así como asiáticos no creo que sea como para poner la salsa de soya porque eran grandes pero bueno miren también me conseguí estas bases de plástico son como una basecita para cortar lo que sería la cebolla, el ajo yo en lo particular los prefiero que sean de madera dime qué te gusta más las tablas de cortar de madera o así de plástico también este platico rectangular está súper colorido hermoso y viene con este redondo está muy bueno como para poner unos snacks en una fiesta de piscina o quizás en el patio de tu casa algo así bastante veraniego miren esto chicos es una escultura de cerámica pero la verdad es que no logro identificar pudiera ser como una perita pero no sé qué tipo de fruto o vegetal ustedes creen que era por aquí tenemos una sección de knickknacks aquí en Estados Unidos se venden y se compran muchísimo así este tipo de adornitos que son pequeños me imagino que se ponen no sé al lado de unos libros o algo así miren este estaba bastante bonito era como un gallito y bueno miren como les dije al principio del vídeo acá la ropa es una ropa bastante sencilla bastante de diario por aquí tenemos esto que la verdad estaba en bastantes buenas condiciones y era de una marca que usualmente se revende como en 20 dólares y si la vas a comprar en la tienda es como unos 50 acá las están dando por tan solo 5 dólares con 99 por aquí tenemos esta otra de Maidwell que también es una tienda que usa bastante ropa básica para el diario ustedes saben que de paso aquí en Estados Unidos la vida es muy casual y si pues te vas afuera de las ciudades la vida es mucho más casual o por lo menos esa ha sido mi percepción durante todos estos años viviendo en Estados Unidos miren esta de Vinger Binds está muy linda pero por 11 dólares con 99 es mejor comprarla en las tiendas Marshalls o TJ Maxx que algunas veces también se consigue en ese estilo de marca por un precio bastante similar al que la están dando en esta tienda y hay que considerar que ya están nuevas cuentas y por cierto en estos días vi que cerca de mi área donde hago yo thrifting todos los días están abriendo un TJ Maxx nuevo y se ve buenísimo súper gigante déjame saber si también te gustaría ver videos en esa tienda yo la verdad es que bueno visito todas las tiendas que hay en mi ciudad pero la que más me gusta es Google la verdad la verdad es que también en TJ Maxx a veces se consiguen unos muy buenos deals entonces déjame saber si te gustaría que vayamos a la inauguración de esa tienda y por qué no también una tienda Marshalls déjame saber en los comentarios miren esta carterita es de la marca Mod Pie que a mí me encanta y se me vende muy bien pero sobre todo las cosas que son de cocina o de decoración nunca he comprado así accesorios entonces pues la dejé ahí en el rack miren por aquí también se consigue mucho lo que son muebles y miren qué bonito esto como para la Navidad aquí les encanta decorar este tipo de carrocitas de cositas de Navidad y ponerlas afuera de las casas este mueble de verdad que de todos fue el único que me gustó estaba muy linda la madera por aquí también tenemos un archivo estaban pidiendo 12 dólares con 99 por él y por los muebles estaban pidiendo entre 20 y 29 dólares por cada uno de esos muebles hasta máquina y hacer ejercicios pero miren chicas estaban pidiendo mil dólares por esto no sé puede que sea un buen deal pero vamos a estar claro que todo esto fue usado y fue donado así que me pareció un precio un poco exorbitante y me sorprende ver estos muebles porque usualmente en las tiendas que voy casi nunca se consiguen muebles pero bueno aquí tenemos este de piel este de piel la verdad es que está enterito y miren vamos a ver cuánto estaban pidiendo 189 dólares y en una tienda como Rooms2Go un mueble así te puede costar como unos mil dólares quizás o un poquito más déjame saber porque la verdad es que no tengo idea cuánto puede costar un mueble así y miren este juego de comedor es una madera chicas que ya casi no se ve de verdad que se ve de muy buena calidad estaban pidiendo 200 dólares por él en ninguna parte yo creo que vas a conseguir un mueble así de madera sólida por ese precio lo único que sí como que había que hacerle un cariño y a ver si alguien reconoce el personaje que puede estar pintado en este cuadrito que está por aquí atrás miren este de colores así pasteles estaba muy lindo hay bastantes cuadritos así pequeños como para ponerlos en un escritorio pero miren qué hermoso está este es la bandera de Estados Unidos se me hace que es como que una bandera de esas de telas tradicional solo que la enmarcaron y la verdad que se ve bastante bonita esa es una buena idea y además que también muy económica de decorar las paredes también he visto que lo hacen mucho con bufandas y otro tipo de telas y bueno yo a esta tienda le voy a dar un ranking de 6 de 10 porque me parece que sí tiene bastantes cositas como decoración pero para revender no tenía casi nada lo que sí que si vuelvo a estar por el área quizás le voy a dar otra visitadita a ver si la próxima vez tenemos más suerte y conseguimos unos tesoros más contundentes por los momentos me sigo quedando con los Goo Wheels de mi área los que vamos a visitar casi todos los días muchachas cuéntame qué te pareció este Goo Wheel y por aquí te voy a dejar unos videos de mis Goo Wheels favoritos para que tengas punto de comparación como siempre les digo muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima